Bueno, ayer en el programa de Moria Kazan, a la tarde, hubo un invitado de poco peso, vamos a decirlo, un chico que ganó Gran Hermano, vos lo nombrás de vez en cuando, porque no sé el nombre, sinceramente. Ah, sí, un artista. Marlon Brando y Bumbún. Vos sabés que este chico está acusado de un tema delicado como es la prostitución VIP, manejó en un momento algunas modelos que hacían presencias, la llevaba afuera, iban y venían y demás, y en el medio de la entrevista puso un freno, boom, boom, como le decís vos. ¿A quién? A Agustina Cáncer. ¿Por qué me estás apurando? No, no, porque se termina el tiempo, fue no contento y se terminó el tiempo y así es la televisión. Ah, no sabía que eras el conductor del programa, pensé que era Moria Kazan, disculpame, estoy viendo cruzado. Yo te voy a hacer una sola pregunta. Así como vos planteás lo que dice Jessica Reñú, y lo planteás casi como una situación de realidad. Yo te hago una pregunta. Al argentino que dice que vos por estar con Bulu te robaste la plata a los argentinos, ¿tengo que creerle? No, 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 vos estás muy confundido. No, 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 pero no, no te voy a permitir, no, 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 te vas a ubicar, no, no, te vas a ubicar porque no te lo voy a permitir lo que acabas de hacer. Si no me paro y me voy. Si te querés parar e irte, yo me voy a quedar acá trabajando. Si yo no voy a contestar, me paro y le voy. Si vos tenés algún testimonio para contar con respecto a mí, te invito a que lo hagas. Pero acá estamos hablando de vos que sos un entrevistado. La conductor es Moria Kazan, no es Agustina Cáncer. Exacto, bueno, recién quisiste conducir el programa. A ver, no, 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 quiero decir una cosa. Uno es un tarado, un corrupto, y la otra también. O sea, realmente, eso le pasa a Canal 2 por tener a la Cáncer en un panel. No podés tener una mina sospechada en un panel. No podés tener una mina que está moralmente más sucia que una papa en un panel a preguntar. Porque, ¿sabés qué te va a pasar? Cuando vos preguntás, si a mí me pregunta algo Cáncer, y vos que estuviste con Vudú y que pasaste en Harley y que estás sospechada de tener guita negra, entonces esa persona está inhabilitada para estar en un panel, flaco. Date cuenta, Avila. Esa mina no puede estar en un panel en Canal 2, aunque te lo pidan de favor a algún político. No puede estar, porque no tiene dignidad, altura moral para preguntar, porque ya está sucia. Es lo mismo que si yo estuve afanando en el gobierno anterior, y ahora le digo al boludo este que está hablando, al piquetero, ¿y vos de dónde sacará guita? Me va a decir, vos, porro, que agarraste sobre de tal y tal y tal y tal. Hay tipos que no tienen altura moral para preguntar nada en la Argentina, y tienen que cerrar el orto, y Cáncer es una de ellas. No puede estar en un programa de televisión. Por lo menos si tiene dignidad, se tiene que ir. Y vos, Vila, que te quiero mucho y te respeto, doctor, no podés tener esa mina en un programa de televisión, porque no le gusta a nadie. Moria no puede tener de panelista, porque le ensucia el programa, porque mirá lo que pasó. Va un 4 de copa, como bambam, y la pone de... Imagínate si va un honesto. Va un 4 de copa, como bambam, y le digo, ¿qué hablás, pelotuda? Si vos te dabas que hacías con un corrupto que está preso, y además paseabas con la guita del corrupto. ¡Cállate! Y decís de dónde sacarte la guita para la revista que hacías, el departamento que te compraste. ¡Cállate! Porque eso pasa por poner a cualquiera en lo... Esto es lo mismo que si pones a la mujer de Diego La Torre, a decir, dicen que el bebo granado le gustaba que le metan una zanahoria. ¿Y vos qué hablás, boluda? Entonces, hay gente... Dos dedos. Hay gente que no tiene altura para preguntar, chicos. Vos para preguntar y pelear, y poner la jeta como la ponemos todos los de este panel, tenés que tener el culo por lo menos limpio. Por lo menos limpio. Nosotros tenemos cagadas hechas, por supuesto, porque no agarramos sobre, no robamos guita al Estado. Es más, critico a Cristóbal López de Sousa dentro de su medio, porque tenés el orto limpio, porque ni de Sousa ni de Cristóbal López me pudieron comprar. No soy navarro, a ver si me entendés. Entonces, te salta un periodista que dice, hoy voy a hablar de... Y callá, te dice, vos con lo que me agarraste fortuna, ¿qué estás hablando? Entonces, chicos, están pagando... Mirá, hay muchos que por el pasillo de los canales y de las radios caminaban meándonos a todos, pero tuvieron que volver por el mismo pasillo y hay uno de nosotros con un bate de béisbol esperándolo atrás de cada puerta. Entonces, está muy bien lo que dijo Bumbún. Yo seré un corrupto, ¿y vos quién sos? Para venir a... ¿La podemos escuchar todas? La podemos escuchar todas, porque termina mejor. Vamos a escuchar todas. Termina mejor, dale. Bien, Blanca. Vamos a escucharlo todo eso. ¿Qué? No, no, te quería decir, agregar... Moria no sabía dónde ponerse. Vos recién la mencionaste, porque se quería matar. Sí, sí, Moria, buen momento. A ver, ¿qué tenemos? Si te querés parar e irte, yo me voy a quedar acá trabajando. Si yo no voy a contestar, me paro y le voy. Si vos tenés algún testimonio para contar con respecto a mí, te invito que lo haga. Pero acá estamos hablando de vos, que sos un entrevistado. La conductora es María Casal, no de Agustina Campos. Exacto. Bueno, recién quisiste conducir el programa, te lo repito. No, no, no estoy queriendo conducir nada. Te estoy contestando algo que vos estás hablando y no terminás de preguntar. Y la mento, la mento mucho, que vos te pongas tan nervioso con algo que estoy contando. Bueno, muy bien. Es una realidad que soy una mujer que te denuncia. No, pará, pará, me jodas. Yo no soy fiscal, no soy juez y no soy abogada y no te represento ni la represento a Jessica. ¿Vos leíste el expediente? No, yo no dije en el expediente lo que dice esto. Pero yo estoy preguntando, no te puedo preguntar. ¿Leíste el expediente? No. ¿Qué se hace la boluda, la periodista de investigación? Pero tenés que leerte el expediente. Bueno, eso es lo que pasó con la venezolana cuando dijo, la ley de aborto, ¿la leíste? No. Van y hablan boludices porque no son periodistas, flaco. Porque van y van y hacer... A ver, me hago la periodista, la Mónica Gutiérrez. ¿Sabes? De Tamina todavía, dale un micrófono y que vaya a ser desmovilera, pero no da para más. Ahora, como está casada, dice con la mano derecha de Sio... Va, con la mano derecha. Con un allegado a Scioli, parece que la ponen, viste, en los canales. Realmente es una vergüenza. Canal 2 tiene muy buenos periodistas, no puede estar de Tamina. Yo lo vengo diciendo hace dos años. No podía estar con Santiago del Moro, Santiago del Moro se la sacó de encima. La llevó a pasear Real, la sacó a dar dos vueltas por Europa, la pusieron ahí. No puede, chicos, no tiene capacidad. No puede tener un incapaz en un micrófono. Y además, con un pasado aparentemente oscuro.